Ya un año del terremoto, solo 3 de 32 estados han actualizado su atlas de riesgo. Colima, Quintana Roo y Morelos, en los estados más afectados por los sismos de hace un año, los atlas datan de entre 6 y 11 años. Lo mismo ocurre con los municipios. Solo 3 de 2,458 han actualizado sus mapas. Aguacatlán, en Puebla, Tonatico, en el Estado de México y Tapachula, Chiapas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.